Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz, aunque el invierno sea frío y sea largo. Para este mes de marzo, desde distintas organizaciones, instituciones, nos hemos reunido para hacer actividades que contemplen propuestas diversas. Puntualmente, las instituciones que nos convocamos somos la Comisaría de la Familia, el Consejo Provincial de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos a la que yo pertenezco, la Red Interinstitucional La Enredadera y otras organizaciones que se sumaron. Hemos hecho una actividad que, por un lado, tiene el reconocimiento a mujeres de Jacobacia, a ocho mujeres de Jacobacia, y vamos a estar reconociendo por su trayectoria. Mujeres de diferentes rubros, de diferentes actividades, pero me parece que también merecía este espacio hacerlo. Y después hemos invitado, y van a participar diferentes disertantes. Y nuestra propuesta para el 15 de marzo es una mateada, una charla mateada, con mujeres del barrio, de Barrio Nuevo, en el centro de La Rosadita, que es donde se realizan las actividades de talleres de la enredadera. La propuesta es que se acerquen las vecinas, los vecinos también, no es una actividad exclusiva para mujeres, pero sí, bueno, aprovechar esta oportunidad del 8 de marzo para poder hablar un poco del proceso histórico, de la lucha que hemos tenido que dar las mujeres por el acceso a derechos, y focalizando en el derecho al trabajo, hablar un poco desde la perspectiva de los derechos humanos, bueno, qué le pasó a esas mujeres en 1800 y pico, y cuál es la realidad del trabajo de las mujeres de hoy. Así que, bueno, queremos que sea un momento y un día de conmemoración, pero también de reflexión y de poder, digamos, a partir de ahí, que sea como el puntapié inicial para relanzar el Consejo Local de la Mujer y empezar a trabajar con todas estas instituciones que hay en Jacobacci, con todos estos grupos de mujeres que hay en Jacobacci. ¡Suscríbete al canal!